Una intensa lluvia que duró más de 10 minutos sorprendió a pobladores en la ciudad de Trujillo. Esta fuerte lluvia se registró pasada a las 10 de la noche y podría volver a repetirse en las próximas horas. Así lo señaló el biólogo pesquero Carlos Bocanegra García, quien agregó que esto se debe a un frente de nubes muy cargadas de la sierra y la selva, que se conoce como lluvias de trasvase. Podemos observarlas, podemos observarlas. Se ve precisamente toda una cantidad de nubes, un frente de nubes muy cargado en la parte andina y en la parte de la selva. ¿Qué quiere decir eso? Que estas nubes que tienen humedad, tienen agua y que al ser trasladadas llegan a la costa y precipitan. Y a eso se conoce como lluvias de trasvase. Esto lo dije ayer, no porque se me ocurre, sino que gracias a la tecnología. Estas son imágenes satelitales. El día de hoy es el mismo, ¿no? Se espera que continúen las lluvias. Asimismo, el especialista añadió que lamenta que las autoridades no tomen en consideración esta situación y precisó que ya no se debe estar atento a los efectos de un fenómeno del niño, sino también a lluvias de trasvase, por lo que señala que la ciudad debe estar adaptada con drenajes. No tenemos temperaturas altas. Lo que pasa es que ahora las lluvias también tenemos de trasvase. Lo que quiere decir que Trujillo, la ciudadanía tiene que estar prevenida. ¿Cómo? Su vestimenta. ¿No es cierto? Dos, la ciudad, en lugar de arreglar pistas, deberían preparar canaletas, deberían preparar drenajes para que el agua no se acumule y no se deterioren las pistas. Y la ciudad, pues, mantenga desarrollo. Y otra cosa, sigo impresionado que las viviendas, los edificios multifamiliares, todos tienen techos horizontales. Es decir, en conclusión, no aprendemos de la naturaleza. Boca Negra pide a la población estar prevenida con viviendas adecuadas para lluvias y no techos horizontales.